Vamos a hablar de los viejos tiempos Días de gloria que no volverán Vamos a brindar por estos momentos De tanta nos gusta recordar Y nos pegamos todas las fuentes Y un día que estamos sin saber Que te despiertas y de repente Mañana el sol ya sabré Adiós 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 a los viejos tiempos Adiós a este momento Un día soñé que cumplía un sueño Que nunca lograba recordar Y de volver a soñar despierto Sin volver a avisar Adiós 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 a los viejos tiempos Adiós a este momento Adiós 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 Yeah. 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 Está de puta madre estoy, eh. Yeah. Yeah. Yeah 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 ¡Gracias mucho! Vamos a presentar nuestra banda Pequito Salto Hortal Muchas gracias ¡A la guitarra! La mano más rápida del bar que vive Bluma por excelencia de Sevilla Mi amigo, mi hermano Carlos Abad ¡A la batería! ¡A la batería! El hombre más elegante que veo pasear por la calle siempre que llega al Estudio 335 Es el más artista de toda la banda Mi amigo Mi hermano Guillermo Unseño ¡Al bajo! Siempre está calladito y quiere pasar desapercibido Pero es el más nazi de la banda El más tirano de la banda pero de los más buena gente que te puede echar la cara ¡De Lora del Río! Mi amigo, mi hermano Domingo Díaz ¡A la batería! ¡A la batería! ¡A la batería! ¡Al teclado! Al piano ¡Al vilano! Un tipo de la de jarace Un poeta urbano Una voz de oro mi amigo y mi hermano Pedro Jiménez ¡Muchas gracias! A la voz y a la guitarra el hijo pródigo vuelto de Madrid de nuevo a San José de la Rinconada el auténtico poeta de los bares mi hermano Don José ¡Fuente aplauso! ¡Fuente aplauso! ¡Fuente aplauso! ¡Fuente aplauso! ¡Adiós! 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 ¡Adiós a lo viejos tiempo! ¡Adiós a este movimiento! Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós